Música 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 Te vas a extrañar todo lo que quieras, te vas a gustar y vas a llorar cuando tu amistad más siempre se va a durar de Te vas a acuerdar de todas las travesuras y te vas a gustar de Te vas a extrañar todo lo que quieras, te vas a gustar y vas a llorar cuando tu amistad más siempre se va a durar de Te vas a acuerdar de todas las cosas que a mí te hacía, pero todo el rumor entregaba tu corazón y todo lo que decía ¡Vamos a ver! ¡Gracias!